Un pan, dos pan, tres pan, pan y medio, medio pan, una rosca y un pico Un pan, dos pan, tres pan, pan y medio, medio pan, una rosca y un pico Él nunca la toma, toma un pan, dos pan, tres pan, pan y medio, medio pan, una rosca y un pico Un pan, dos 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 ¿A quién soñaba con casarse? ¿A quién soñaba con casarse en un palacio lujoso? Mira que chiquitico era mi sueño Que chiquitico era mi sueño Y yo me siento orgulloso Una boda en la marima que el padrino busca la hernia Que la ancienda la madrina que el cura cuelgue el rosario Y en la rama de una axita ¡Olé! 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 Será que no se ha contado la cuenta no será buena Que siempre te cuento pena Me salen penas de más Será que me sobran las penas Dile tú cuándo la veo Dile tú cuándo la veo Que el caminito era muy largo Que el caminito era muy largo Y la espero en la vereda Infancia yo fui tabernero Infancia yo fui tabernero con doce añito Que el sol y que el rey que de madera de nudillo cantaba a mi padre muy despacito En la finca de Rullo Mi sueño se hizo realidad El mejor del siglo XXI se tomó Toreando por la izquierda una vaca Coraz, 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 coraz Coraz, 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 cor Una galia cuidaba a Sevilla En el parque de los Montpacier Allantaviada de blanca martilla Parecía una rosa de té De Madrid con chistera y patilla Vino un buen mozo, un cortesano La merced de besos en las mejillas Pues son los niños, primitos, hermanos Un idilio de amor y empezó a sonreír Mientras cantaban en tono menos Por la brillita de María de las Mercedes Que rosa tan sevillana no te vayas de mi radio Ay, que de la noche a la mañana Que quieras o que no quieras Aunque tú no digas nada Se mataba por tus suegras Ay, que estaba muy enamorada Olé 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 Deja ver caminos Venían dos mozas, vienen dos mozas Una se llama Juana Una se llama Juana, la otra era Rosata la cintura con su cantarico de agua Y yo conmigo, riquillo, como era un buen gitano La llevaba a su casa, la llevaba a su casa Señor que iba a caballo Y no daba la buena vía Si el caballo cojera, otro gallo cantaría Porque reza todos los días Puede que haga más daño Del que no ha rezado en la vida ¡Ale! 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 ¡Ale!